Besándote una locura voy a cometer Él es tu amor, yo ya lo sé Dejándote, nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy, mañana fue ¡Valió la pena! Sentado en la vereda, esperando que una flor cayera de tu balcón Besándote, besándote, besándote Besándote, besándote Con la llama de tus lagos me quemé Besándote, besándote Una locura voy a cometer ¡Valió la pena! Sentarme en la vereda Esperando que una flor cayera de tu balcón Siempre con el máximo respeto Y sé bien que mi mensaje es directo Besándote, besándote Besándote, no me importa con quién estés Menos si voy a besarte otra vez Dejándote, nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy, mañana fue ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Valió la pena sentarme en la vereda Esperando que una flor cayera de tu balcón Besándote, besándote Besándote, besándote Con la llama de tus labios me quemé Besándote, besándote Una locura voy a cometer En vivo y directo desde el ghetto Siempre con el máximo respeto Y sé bien que mi mensaje es directo ¡Valió la pena! Esperando que una flor cayera de tu balcón Sentarme en la vereda ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Besándote 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 Llegó un besón para mover el dancehall Nelson te diráme cómo va el tanteador Sonia y aprendeba antes de ser viejo No sea cosa que se pase el tiempo El tiempo pasado no solo fue bueno Lo que vendrá puede ser aún mejor Tres 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 Gracias por ver el video